Hola mi gente, bella, preciosa, hermosa, muchísimas gracias por estar acá en mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Adriana Vieira. Soy especialista en cosmética natural. Hoy me van a escuchar un poquito así como ñata, pero es porque estoy agripada. La gripa no ha podido conmigo. Quiero aprovechar para recordarle mis redes en Instagram, piel de porcelana col, mi página web www.pieldeporcelana.com.co Y también quiero aprovechar para mencionar, lo voy a hacer de aquí en adelante, para recordarte que piel de porcelana hay una sola con el mortero, no hay otra más. Por favor, ayúdame con esto. Estamos encontrando personas inescrupulosas que siguen diciendo que hemos cambiado de presentación. Somos los mismos, no hemos cambiado de presentación, somos los del morterito. ¿Listo? Hoy les voy a hablar de algo maravilloso. Recuerden que siempre lo hago desde mi experiencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes también tienen que investigar y asesorarse con un médico de confianza. Mito, realidad, milagro. Les cuento que lo que yo les quiero compartir hoy, yo dije, yo no me puedo quedar callada con esto. Porque lo he vivido, porque tengo el testimonio, se los tengo que compartir. Un mineral, les quiero compartir, no es medicamento, es un suplemento, es un mineral que de verdad, de verdad, no lo promueven, no lo dicen. Me tomé la tarea de hacer una investigación entre personas, consumidores y me tomé también la tarea de investigar con médicos. ¿Por qué no hablan del magnesio? ¿Por qué no formulan el magnesio? Yo no les quiero decir por qué, porque no me gusta hablar mal de nadie. Les cuento que empecé a hacer ejercicio nuevamente, yo había dejado los ejercicios, retomé los ejercicios, abusé de estos ejercicios, me lesioné en la cadera, me lesioné en la rodilla, me lesioné en el tobillo, me lesioné en el codo, que le llaman epicondilitis, lo que es el dolor de acá del codo, literalmente parecía una viejita y empecé a hacerme exámenes y todo, resulta que me mandaron a hacer todos los exámenes del mundo, no encontraban ningún diagnóstico. Según la médica que me examinó, querían descartar artrosis, yo inmediatamente me preocupé, yo dije, con 47 años preocupada por un tema de estos, nada, no salía nada, seguían los dolores, tan fuertes eran mis dolores, que durar 3 minutos sentada, al levantarme me producía dolor y cojeaba, ahí están mis hijos súper preocupados, me decían, mami, ¿qué te está pasando? No sé, gracias a Dios, encontré 3 médicos, uno la doctora Ana María, cuando les hablo de que los encontré es que empecé a estudiar las conferencias que ellos dictan, yo les voy a dejar en el link todos los canales de ellos para que ustedes se tomen la tarea de verdad de investigar lo espectacular que es esto, la doctora Ana María que es una especialista que es bioquímica, es de España, el doctor Frank Suárez que es especialista en metabolismo de Puerto Rico, y el doctor Johnson, Louis Green, Louis Green, algo así, ahí les voy a dejar el link, él es especialista también en metabolismo y endocrinólogo, no les voy a hablar tanto hoy a profundidad, pero sí lo más importante, con ellos ustedes van a documentarse mucho más, todo lo que voy a hablar aquí hoy es documentado con personas estudiadas, médicos especialistas, cuando encuentro a esta doctora, cuando encuentro a esta doctora que me empezó a hablar del magnesio, en las conferencias, yo dije no puede ser, es todo lo que me está pasando a mí, pero yo no puedo hablar de algo si no lo he vivido, resulta que al final les voy a decir los beneficios, las contraindicaciones y les voy a decir cuando tú sientes que estás falta de magnesio, empecé a tomar el magnesio, este que ustedes ven acá, pueden haber cualquier otro, pero por favor consulten al médico, empecé a tomar este cloruro y lo empecé a compartir con personas también, y les cuento que a mí me habían diagnosticado hacerme unas infiltraciones, bloqueos y eso es doloroso, les cuento que llevo tomándolo un mes, perdón, 45 días, llevo tomándolo 45 días y les voy a decir algo, wow, créanme que yo lo único que digo de esta vida es que el único que hace milagro es Dios, pero esto es milagroso y no quieren hablar de ello por lo económico, este frasquito a mí me costó 24 mil pesos y les cuento que se me fueron los dolores de la cadera, de la rodilla, de aquí literalmente yo no podía mover esto para nada, yo no podía agacharme ni nada porque los dolores eran fuertes, muy fuertes, y complementé con algo que está acá espectacular que ustedes lo deben conocer que es el colágeno hidrolisado, pero hoy el protagonista es el cloruro de magnesio, el magnesio es un mineral que nuestro organismo no produce, no engorda, bueno la verdad como no quiero que se me escape nada, aquí tengo una tablita, voy a ponerme mis gafitas porque no quiero que se me escape nada para que ustedes sepan cuáles son los síntomas cuando no tienes magnesio en tu organismo, recuerda que es un mineral, dolores musculares, dolores en articulaciones, contracturas, calambres, te ha pasado el tema del párpado que empieza a temblar, que te parpadea solo, eso es falta de magnesio, el agotamiento, los vértigos, el hormigueo en la boca, cuando te levantas muy cansado que tú dices qué me está pasando, qué pasa con mi organismo, esos son síntomas y muchísimos más, cuando ustedes lean los links que les voy a dar en la cajita de información, ahí se van a dar cuenta, en el cloruro, en el magnesio hay muchas maneras de tomarlo, por ejemplo, yo particularmente empecé tomando una después, siempre va a ser 30 minutos después de cada comida, en la mañana y en la noche después de la cena, intenté tomar tres pero ya mi organismo no lo tolera, tu mismo organismo te va a avisar, qué pasa, cuáles son unas de las contraindicaciones, posiblemente pueda tener un efecto laxante, pero a la semana ya pasa, si sigue el efecto laxante es porque estás tomando más de lo que tienes que tomar, por favor consulta a tu médico de confianza, nuevamente voy a poner aquí mi tablita porque no quiero que se me escape nada, cuáles son los beneficios del magnesio, mejora el estado de ánimo, ayuda, ¿por qué me río? ahora les cuento, ayuda a dormir mejor, quita los calambres, quita los dolores, aumenta, aumento de la energía y del optimismo, a mí esto me produce mucha risa porque a alguien le estuve contando, lo siento, cuando le dije que el magnesio mejoraba el estado de ánimo y el optimismo, me dijo Adriana, tú naciste con magnesio y yo le dije, lo siento, lo siento, pero es que me produce risa porque yo creo que yo nací con algo de magnesio en mi vida porque yo soy muy optimista demasiado, yo hasta en lo fatal y en lo grave veo el optimismo, bueno listo, seguimos, previene los dolores de cabeza, previene las migrañas, elimina los dolores de las articulaciones, de las manos, de las rodillas, elimina los dolores musculares, lo que les estaba diciendo ahorita, que yo no me podía agachar, que no podía hacer nada de esto, ahora sí lo puedo hacer, porque créeme que con el magnesio he mejorado muchísimo, rejuvenece y mejora el movimiento intestinal, hay muchísimas más cosas, pero vamos a alargar este video, entonces consulta con tu médico, dile que por favor te recete si tienes toda esta sintomatología, yo lo estoy acompañando ahora con el colágeno hidrolisado, ya para finalizar, que hace el colágeno hidrolisado, también lo voy a leer porque no quiero que se me escape absolutamente nada, es la mayor fuente de proteína que tenemos, previene o regenera el desgaste de los ligamentos, las articulaciones, los tendones, los huesos y la piel, que espectacular verdad, fortalece e hidrata la piel, suaviza las líneas de expresión, el colágeno hidrolisado, recuerda que el colágeno hidrolisado, tanto como el magnesio, actúan como suplementos, no como medicamentos, por ende no hacen daño al organismo, lo que sí te recomiendo con el magnesio es que debes desintoxicar tu hígado cada determinado tiempo, yo lo hago en el mes, ya lo hice, te tomas tu clorofibra, lo que vayas a tomar de manera natural, me puedes consultar acá y yo te digo que hacer para que no se nos vaya largo el video. Te mando un besotote, espero que te haya gustado esta información, recuerda investigar, no quieren revelar el magnesio porque es muy económico, pero créeme que es espectacular, créeme que es lo mejor, de verdad que sí, y a todo el que pueda le voy diciendo, comparte este video, te mando un abrazotote, grande, gigante, nos vemos en el próximo video, bye. El cloruro. ¿Me veo bien ahí? Bueno, ¿ahora qué? Pero sí les quiero dejar la inquietud que investiguen, pero yo hoy les voy a comparar. ¿Yancas, no podemos empezar, no?